La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia ha acogido la primera jornada del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial. El Instituto es un instituto muy amplio, son 90 miembros en este momento, en una amplia experiencia en el área de Inteligencia Artificial desde fa mes de 30 años. Durante el encuentro se han presentado diferentes proyectos y desarrollos del Instituto Brain, entre ellos Pesedia. Basada en técnicas de inteligencia artificial y juegos educativos, Pesedia enseña a los usuarios a proteger su privacidad advirtiéndoles de forma muy gráfica sobre el alcance y riesgos de la información que van a publicar. Durante la jornada se han presentado también nuevas aplicaciones de inteligencia artificial en campos como la seguridad criptográfica, movilidad inteligente, biomedicina o la transcripción automática de textos y se ha debatido sobre los próximos retos de la inteligencia artificial. A nivel social yo creo que los avanzos de la IA pueden ser muy importantes, pero para mí no hay un repte, un repte muy importante y es que sigan capaces de desenvolupar una inteligencia artificial que siga responsable. El Instituto Brain UPV se creó en abril del año pasado. Su producción científica y participación en proyectos de investigación le sitúa entre los tres mejores centros del país en su campo. Trabajando también en proyectos.